Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gungnergames, pasamos a la siguiente misión de Splinter Cell Blacklist, que empezaba muy seguida, no hay corte en el paladín, pero bueno, si salís del juego vuelves a entrar, sí que podéis iniciar desde aquí. Es como un anexo a la misión anterior. Va a ser jodido porque hay bastante acción, pero bueno, se puede hacer en no letal y que no nos vean. Y solo hay un tío que detener y ya está. Volver a empezar. Sería punto de control porque ya os digo que empezaba seguido. Habrá vacaciones antes de la siguiente operación. Acabas de llegar de una playa en Cuba y ahora estás en México. Que me tirotee una patrullera no es mi idea de unas vacaciones. Ahora a correr como putas y si nos ven, reinicia. El personal del aeropuerto se largó hace cinco minutos, sin avisar ni decir nada. Parece que vamos a tener jaleo por aquí. Intentamos un reconocimiento con el dron, pero interceptan la señal de vídeo. Hay que hacer despegar este avión ya. Hay enemigos planteando nuestra posición. Bien, vosotros tres. Resistid aquí y haced fuego de cobertura. Grim, no podemos alzar el vuelo si nos atacan. Voy a preparar el despegue. Vale, como veis nos han cambiado todo. Solo tenemos el gas y la ballesta. Poca munición. Además es flash. Granada, frag. Y lacrimógeno. Esto creo que nos detectarían. Sí que incapacitamos temporalmente para noquear o lo que sea, pero creo que contaría como detectado. Yo no lo uso. Cuerpo a cuerpo y granada se haga falta. Es omnífero. Me han visto. He empezado bien. Si ponemos a esta caja justo aquí, tendrá el tío a capturar. Vendrá y lo podemos pillar. Ahí viene. No debajo. Y es mejor ir por detrás porque ya sabéis que me pone el rabillo del ojo si vamos de lado. Es peligroso. Ahora vais a poner el niqab. Aquí hay una de los dos. Aquí hay otro. Mierda. Parezca una huerta pequeña. Atentos por si vienen refuerzos. Bien. ¿Dónde va? Ahí sí. No te muevas. Oh, ya va a estar el otro ese. Ahí movimiento detrás de los hangares. Joder. Gua. Dios. No, ya quedan pillando los. Timo. Cuidado. ahhh, muy separados. a ver si se juntan. una por otra. hay una ahí que se me ha escapado todo el rato. ahí está. sam, vienen más enemigos en camiones. subiendo revoluciones. atención por tu derecha. motores activados. ¡oh! ¡ah! de aquí. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hasta Maoli! ¡Kyle! ¡Estabilízale! ¡Oh! Lo hice mucho mejor antes. Que también se han situado muy muy mal, es muy separado. Estaban más juntos. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Kyle! ¡Lleva Ori en la batería! Pues que no me han dado oportunidad de venir en combo. ¡Tienes que sacar de ahí al paladín! ¡Hay que despejar la pista! ¡Sam! ¡He desbloqueado el ANT! ¡Conéctalo al ENSAT de Briggs! ¡Sadic querrá apoderarse del avión intacto! ¡Sólo nos dejarán en tierra si se cargan los motores! ¡Recibido! ¡Conectándome ENSAT! ¡Blanco destruido! ¡Impacto! ¡Vehículos hostiles a la izquierda del avión! ¡Fue! ¡Un enemigo menos! ¡Derribo confirmado! ¡Perfecto! ¡Fue! 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 ¡Brix! ¡Hay vehículos enemigos girando a la derecha! ¡No llevo! Estuve atrás, todo Uy, qué mal Impacto confirmado Ya es, chatarra Briggs, ese no era el último Múltiples vehículos acercándose a tu posición Buen tiro Otro fail, me cago Lo tengo Fuera de servicio Venga, despega, coño Veo humo, vienen más camiones Hay que despegar cuanto antes Recibido Vale, menos mal Se puede hacer bastante mejor Pero me ha amputado No, 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 no Más dinero en el banco Briggs, ¿qué vigilas? Petroleros navegando en el Golfo La Guardia Costera ha enviado una tripulación de reemplazo por intoxicación alimentaria ¿Charlie? Chicos, tenéis que ver esto Con la ayuda de colegas de Fort Meade He rastreado la dirección IP que identifica a los tipos de Filadelfia Lo que veis son las tripas del servidor que los ingenieros usan para sus operaciones Tengo ideas, direcciones Ni miedades Explícate Eso es solo ruido blanco Tuvimos miles así antes del ataque cero de la lista negra Así operan los ingenieros Pero no nos cuenta que quiere Sadik con la lista negra Creí que quería echar a las tropas americanas Eso no ocurrirá nunca y Sadik lo sabe Briggs tiene razón No hacemos la pregunta correcta Si Sadik no trabaja para Irán Y no le importa si las tropas vuelven a casa Entonces, ¿a qué juega? Charlie Corta la conexión Todo lo que hay aquí está comprometido Céntrate con Briggs en lo de esa nueva tripulación del petrolero Puede ser una pista Enseguida Pasa todo lo que tenemos a la IME Intentemos averiguar qué quiere Sadik Detenerlo del combustible No nos dice qué quiere Sadik Pero atrapar a uno de los suyos puede ayudar Muy astuto Ya está Han mordido al atolo Da igual que el chaval corte Entrado y el palacín es mío Bien ¿Cuándo llega el petrolero? Reunión en alta mar con ECO en dos horas Llegada al objetivo en cuatro ¿Cómo va la continuidad de gobierno? El sitio F está en alerta amarilla Ya ha enviado los paquetes de datos del JSOC La NSA y el gobierno Bien Solo necesitan otro empujón ¿Lanzamos el ataque? Lánzalo Quiero que toda la costa esté ardiendo Cuando yo llegue Empieza con el avión de Fischer ¿Quieres saber qué buscamos? Se lo enseñaremos Hora de irse Veamos Todo esté bien Sí, este Bien 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 Ya está Cortita esta Y nada Queda muy poquito Muy poco Y ya terminaremos el juego No sé si Un par de misiones Pero no estoy seguro Y los créditos Típicos de Ubisoft Que son interminables Pero bueno Nos vemos en la próxima partida Saludos a todos Y a cuidarse Típico de Ubisoft Típico de Ubisoft